Ejercicios para perder grasa abdominal. Rutina diaria de ejercicio de 15 minutos. Primer ejercicio. Este ejercicio se llama Paso lateral y agarre así es como se hace. 1. Posición inicial. Párate con los pies separados al ancho de los hombros, rodillas ligeramente flexionadas. 2. Paso lateral a la derecha. Da un paso lateral con el pie derecho, manteniendo el pie izquierdo en su lugar. 3. Estira el brazo derecho recto hacia el lado a un ámbulo de 90 grados. 4. Retorno. Vuelve a la posición inicial. 5. Paso lateral a la izquierda. Da un paso lateral con el pie izquierdo, manteniendo el pie derecho en su lugar. 6. Estira el brazo izquierdo recto hacia el lado a un ámbulo de 90 grados. 7. Retorno. Vuelve a la posición inicial. 8. Repite. Continúa alternando los lados durante un número determinado de repeticiones durante 5 minutos. 9. Respiración. Inhala cuando des el paso lateral, exhala al volver a la posición original. 10. Mantén la forma. Mantén la espalda recta y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 10. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 10. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 11. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 11. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 11. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 11. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 12. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 12. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 12. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 12. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. 12. Mantén la espalda y el núcleo comprometido durante todo el ejercicio. Gracias por ver el video. 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 Rutina diaria de ejercicio de 15 minutos. Segundo ejercicio. Este ejercicio se llama Flexión con rotación. Así es como se hace. 1. Comienza en una posición de flexión tradicional con las manos un poco más anchas que el ancho de los hombros. 2. Baja tu cuerpo hacia el suelo mientras mantienes el núcleo comprometido y la espalda recta. 3. Al empujar hacia arriba, rota tu torso hacia la izquierda, extendiendo el brazo izquierdo hacia el techo. 4. Vuelve a la posición inicial y realiza otra flexión. 5. Esta vez, rota tu torso hacia la derecha al empujar hacia arriba, extendiendo el brazo derecho hacia el techo. 6. Alterna los lados con cada flexión, apuntando a un movimiento suave y controlado. 7. Mantén tus movimientos fluidos y los músculos del núcleo activados durante todo el ejercicio. 8. Enfócate en mantener la forma adecuada para maximizar la efectividad. 9. Continúa alternando entre las rotaciones a la izquierda y a la derecha durante el número deseado de repeticiones durante 5 minutos. 10. Toma un breve descanso entre series si es necesario, luego repite durante el número deseado de series. 10. Toma un breve descanso entre las rotaciones a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda. 10. Toma un breve descanso entre las rotaciones a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda. 10. Toma un breve descanso entre las rotaciones a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda. 11. Toma un breve descanso entre las rotaciones a la izquierda y a la izquierda y a la izquierda. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!